Una vez una señora, estaba yo afuera del Auditorio Nacional, yo tenía como 10 años y yo iba a ir a ver a Alanis Morricet, me acuerdo perfecto en concierto, y mi mamá me llevó a Jami, a una amiguita, y una señora me interceptó afuera en la calle y me dijo como, ojalá que algún día Dios te perdone todas las cosas que le has hecho a Luz Clarita, ¿no? Ay, por Luz Clarita, Dios mío, señora era actuación.